Quiero estar contigo Quiero estar contigo Padre eterno Quiero escuchar tu corazón Quiero estar por siempre En tu presencia contigo mi Señor Quiero decirte mi Señor Yo te amo a ti Eres el anhelo de mi corazón La única razón De mi existir Quiero estar contigo Padre eterno Quiero escuchar tu corazón Quiero estar por siempre En tu presencia contigo mi Señor Quiero decirte mi Señor Yo te amo a ti Eres el anhelo de mi corazón La única razón De mi existir Quiero estar contigo Padre eterno Quiero escuchar tu corazón Quiero escuchar tu corazón Quiero estar por siempre En tu presencia contigo mi Señor Oh, 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 oh Que lindo Que lindo es estar contigo Señor Aleluya Quiero estar contigo Quiero escuchar tu corazón Quiero escuchar tu corazón